Es que yo tengo que saber qué ancho tengo de allí a allí, porque por lo que veo, el sentido común me dice, me cabe un carro, pero quizás dos no, estoy de acuerdo. Entonces tengo que ir pensando, eso se resuelve, cómo voy a hacer que entren, porque si no hay forma de que entren, aunque tengamos ya un diamante, no hay cómo consumirlo. O sea, yo entro y después vamos a hacer los locales, comerciales, los apartamentos y todo lo que nos vamos a inventar, pero es verlo de esa manera, ese es una. Por el ancho, sé que tiene más de 3 metros, o sea que me va a pasar un vehículo, entonces tengo que tratar de que me pase vehículo y que peatonalmente la gente pueda caminar. Vamos para adelante, seguimos. Vamos a ver. Aquí el terreno, Martín, comienza como que medio a bajar y medio a subir. Aquí por los bloques uno también se da cuenta, este es el lote, todo esto que está aquí. Todo esto que está aquí ya está. O sea, está la mata. Llega la pared, la mata, el borde, la fábrica de bloques, eso es bueno. Ahí hay muchos materiales cerca y este sí es de aquí, que viene siendo este. Ok, una pregunta. Cuando ustedes lo compraron, cuando lo compraron, ¿verdad? ¿Ya esto estaba? No, él me enseñó los puntos aquí y el azul. Vamos a ver, eso es. El punto azul que después cuando yo vine me lo enseñó así mismo. Este punto azul es el primer borde, ¿verdad? Sí. Y de ahí yo marcado en el otro borde que está por allí. Gracias. Y así fueron cercando según el catastral. Yo hasta allá no llegué. Yo soy el señor de aquí y me dijo de allá hasta dónde llegaba porque tú sabes, por los arbultos y eso, no nos pusimos meter, pero él me dijo hasta allá hasta dónde llega. O sea, eso es como un triángulo. Ajá. Si tú te fijas, mira aquí en la pared, no sé si eso... Ahí hay otra. Sí, ahí hay otra cosa, pero aquí atrás no hay más que nosotros. Esta esa pared, está este punto aquí, que es otro borde. Está este otro azul que está aquí. Es bueno hacerle ahí zoom para que se vea. Y vamos dibujando en este otro borde como el lagrimen sol fue marcando lo que está en papel. Lo que está en papel debe ser igual a lo que físicamente compramos nosotros. O sea, una cosa es lo que nos dice el papel y otra cosa es lo que es el borde. Más para adelante, cuando vayamos a comenzar a construir, estos puntos que están marcados aquí, los vamos nosotros confirmando. Ok, nosotros mismos, seleccionamos de que las medidas sean las correctas. De manera que cuando arranquemos a ponerlo, ni el vecino pueda decir que le estamos pisando, ni yo lo piso a ellos, o tampoco ellos me pisan a mí. Y que esta separación de este borde sea la correcta con la separación a este eje, que viene siendo el borde que está aquí. Este eje que está aquí, Martín. Que sean las correctas. ¿Por qué las correctas? Porque cuando, de todos los borde, lo más importante son estos dos. Ok. Porque si yo puedo ganar realmente 20 centímetros o 40 centímetros más aquí, estoy a favor. El problema es que por no confirmar, por no yo confirmar con el catastral, no mido y quizás me están pisando a mí. Sí, Martín, ¿qué tenías pensado hacer? Aparte de... Bueno, hasta ahora mismo lo que nos hemos tenido pensado en combinación, mi esposa y yo, ha sido hacer dos etapas. Dos etapas. De un edificio de cuatro apartamentos. Porque me han dicho que después de cuatro, tiene que tener ascensor. Sí, es así. Es así. Después de cuatro ascensor, sí. La primera idea era un hotel. Sí, la primera idea. Cuando llegamos, nos enamoramos por un hotel. ¿Y qué pasó? ¿Cómo coincide? Hay muchas turistas por aquí, muchas turistas que vienen de paseo y eso. Entonces, queríamos hacer como un hotel, que la gente venga solo de paso. Pero también, como el mercado ha crecido mucho con lo que es Airbnb y apartamentos, entonces nos cruzamos por esa línea de querer hacer apartamentos para ponerlo como Airbnb. Cosa que si mañana o pasado nos da el deseo de quitar lo que es Airbnb, pues ponemos lo que es renta normal. ¿Entiendes? Renta normal de gente que la pague al mes y ya está. Cuando tenemos esta lindura, yo estoy consciente, y la experiencia me dice, que lo pudieron comprar a un buen precio, ¿verdad? Sí. Cuando yo veo estos proyectos, que son formas irregulares, que son entradas irregulares, normalmente los dueños, que lo tenían antes, como el terreno no es cuadrado, dicen, no, ahí no se puede hacer muchas cosas. Eso parece un terreno enfermo. ¿Por qué? Porque no es lo tradicionalmente cuadrado que uno está acostumbrado a ver con la calle ahí. Sí. ¿Verdad? Y como no es así, déjame yo venderlo barato para que me lo compren. Bueno, mucha gente viene a verlo, pero como no lo ve el que lo va a comprar, tampoco lo ve cuadrado, pues dice, yo no puedo dilucirlo, ven como lodo y el precio baja. Sin embargo, ustedes, de alguna forma, le vieron el potencial, y dijeron, aquí está la oportunidad. Cuando tengo un terreno como el de ustedes, que es así, que es irregular, más o menos, la diferencia y de uno y otro, es como yo puedo entender qué es lo que parece malo de mi terreno, qué es lo que parece, dónde es que está el cáncer de mi terreno, qué es lo que yo creo que no me funciona mucho, y ese lodo, cómo lo convierto en un diamantico. Porque independientemente de un terreno o de otro, los dos tenemos metros cuadrados. En un ejemplo como este, es muy fácil entender cómo lo puedo distribuir, porque es una forma básica, clara, y en otra necesito una idea de alguien que quizá tenga un poquito más de profundidad para ver cómo yo lo convierto, pero al final son metros cuadrados. No es más de ahí. Ahora, esta cantidad de espacio, la pregunta que sale a favor, Calderón, ¿qué es mejor? ¿Hago el hotel? ¿Hago los locales comerciales? ¿Hago los apartamentos B&B? ¿Renta tradicional? ¿Qué es lo que a mí me conviene más? Cualquiera de esos elementos que ustedes están tomando, uno, dos, tres, cuatro y cinco caminos, los cinco caminos necesitan metros cuadrados de terreno, necesitan materiales y necesitan mano de obra. En lo único que nos vamos a equivocar, que no lo estamos viendo aquí, es cuando yo tomo el camino equivocado, que es que puse aquí una estructura que no va acorde con la necesidad latente del mercado nacional, la necesidad latente del internacional. ¿Cuál, cómo yo me di cuenta crudamente cuál es el camino más fácil? Yo digo, ¿cuál es la audiencia aquí en Samaná, en el Limón, que va en crecimiento, que quizás antes no existía? Hace 30 años, quizás no había el volumen de turismo que hay ahora en el Limón. Todo el mundo quiere venir al Limón. Todo el mundo quiere conocer eso. Eso no puede pasar desapercibido. Mientras el Limón está ahí, es un imán que me está llamando Litz. Es un imán. Y no creo que me llevan el Limón de ahí, ¿verdad? Entonces, si estamos aquí también... Entonces, yo tengo que entender, en mi terreno, qué evoca el sitio. No es lo que a mí yo entiendo que pudiera ser. No es los locales comerciales. Aquí se lo voy a decir crudo. Porque es muy fácil yo decir que Martín me diga, Calderón, yo quiero ser los locales comerciales. Y yo le voy a decir sí. Y yo se lo construyo. Y Calderón lo cobra. Y yo me voy de viaje. Y ustedes con un problema del tamaño de... ¿Cómo hacemos eso? Cuando yo hago una habitación, y voy a rentar esta habitación, este precio va a subir el costo de una habitación en la medida que hago lo mínimo. Pocas habitaciones. Pero cuando yo quiero bajar el precio de esto, bajar el precio, lo que tengo que hacer es más habitaciones. Calderón, ¿cómo va a ser? Sí. Porque en esta habitación, yo vengo, hago aquí otra aquí abajo. Y ahora el techo de esta es el piso de la que estaba aquí arriba. Hago otra aquí abajo. Y ahora el techo y el piso de esta están compartidos entre estos dos. Hago otra aquí abajo y comparten entre tres. Y ahora todas estas comparten la misma zapata estructural de aquí abajo, el piso y el mismo metáforo de terreno. Y todas estas miran al mismo paisaje que está en el centro. Si hago el paisaje y hago una, gasté mucho. Pero cuando hago el mismo paisaje y alimento un grupo, pues entonces, ahora sí, me doy a entender. Entonces, en estos 1.500 metros que tenemos, si yo nada más hago un piso, ok, usé 1.500, pero si hago cuatro, no son 1.500, son 1.500, son 6.000 metros por cuatro. Claro. El tema es que no te demos dinero para hacerlo todo. Y viene la forma de cómo yo puedo llevar, ¿verdad? Como que por etapas, porque no hay. Entonces, conceptualmente, lo que tiene que pasar es que este edén, que va a hacer algo así, lo voy a tratar, como yo digo en los videos, de construirlo por fuera, la estructura. Y poco a poco, por dentro, termino un piso, le pongo baño, cocina, puertas y paredes, lo rento, termino otro, baño, puerta, termino otro. La gente llega y aquí pueden caber, las vamos a calcular, pero supongamos, 30 habitaciones de micro hotel. Un ejemplo, no sé cuántas son. Va a dar con estas medidas, las vamos a calcular, que está atrás. Ah, bueno, pero por la experiencia, yo sé que van a caber por ahí, por ahí. Ahora, el tema es que de 30 habitaciones, si tenemos 10 habitaciones por piso, van a caber 30 fácil. Cuando la gente llega aquí, se da cuenta que hay disponible, quizá, 10 y 20, tan disque, reservada. Ningún reservada. Abren la puerta, no tienen piso, no tienen cama, no tienen baño, no tienen nada. No tienen nada. No hay dinero para terminar, pero se ven reservadas. ¿Qué otra cosa? Pero como el edificio es mío, y yo tengo mi llave de mi puerta, están reservadas. De por vida, hasta que se pueda. y viene año que viene y todavía están reservadas. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Es verdad que sí? Uno se ríe, pero es verdad. Es así. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que con el dinero de este, que me rentó aquí, y con el dinero de este, las reservadas se comienzan a qué? Está disponible. Pues con este dinero, ponemos piso, compramos cama, metemos aire, y ya la reservada está disponible. y con esto trae dinero, pues entonces, y así vamos. Primera vuelta, así mismo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!